La policía hoy está haciendo un buen trabajo. ¿Qué pasa? Tenemos 45 cuadrantes hoy en Montería. Tenemos más de 220 barrios. No es fácil tener un policía en cada esquina. Hoy la metropolitana, hay que decirle a las personas, cuenta con mil hombres aproximadamente. Pero estos mil hombres están en turnos de ocho horas. O sea, tenemos 450 mil habitantes y tenemos 300 policías en cada ocho horas. No es fácil tener un policía por cada 100 habitantes, por cada mil habitantes, por cada... No, no es fácil. Pero lo importante es, como dice de pronto el oyente o la persona que está escribiendo por vía Twitter, es mejorar la capacidad de reacción. ¿Cómo las mejoramos? Mejorando las PDA, mejorando unas mejores motocicletas, mejorando, lógicamente, la capacitación también de los mismos policías. Ellos también hacen capacitaciones, ellos también hacen cursos. Todos ellos, pues, tienen que capacitarse para que puedan saber de qué robo, qué viene ahora en robo, qué está pasando en Montería, qué está pasando a nivel nacional en robo, a qué le están apuntando, pero son estadísticas que ellos llevan y ellos saben ya cuál es la modalidad más usada, de pronto, inclusive, en cada ciudad. Y aquí la policía también hace ese estudio y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros a que la reacción de la policía sea más rápida y teniendo mejores motocicletas, teniendo mejores PDA, teniendo mejores comunicaciones, de pronto va a ser más rápida la reacción. De pronto también cambiando los cuadrantes de barrio. Este cuadrante ya tiene un año acá. Cambiémoslo y pasémoslo para este lado, para que el recorrido sea más rápido de pronto, tenga más ganas. Todo eso hay que apuntarle, a todo eso. Hay que mirar también en la policía, hay que mirar qué personas no están haciendo bien su trabajo. El coronel creo que ha sido muy claro. Personas que no han hecho bien su trabajo será apartada de la policía o será suspendida por algunos días porque hoy la policía tiene un compromiso con los monterianos y es velar por la seguridad de todos nosotros. Y esto es lo importante, que la policía vele por la seguridad de todos los monterianos.